FUTBOLEANDO CON Como hincha con la selección argentina Desde que eras chico, cuando eras adolescente Desde esos momentos que seguramente te acordás allá en tu rosario natal Cómo vivís los partidos importantes Contame eso Hola Rubén querido, buenas noches, cómo estás Bueno, mi relación con la selección argentina comienza, bueno, yo desde chico Fui siempre a la cancha de news Mi abuelo fue dirigente, vengo toda una familia leprosa Así que de chiquito ya era socio, iba a la cancha Obviamente cuando uno va creciendo Y nada, cuando empieza a ver los partidos por televisión Se empezaba a televisar las eliminatorias No me acuerdo de qué mundial De Argentina Y uno se empieza a fanatizar también con la selección argentina Ahí fueron, nada, por la TV Empezar a ver la selección argentina Y después, bueno, por las revistas Compraba el gráfico, goles Y interiorizarme de todo el plantel Y de todo eso Hola, qué tal Pachu, cómo estás Agustín de Lluís, te saluda Y yo te quiero consultar por el equipo que más te haya gustado ver De la selección argentina Sea una selección que haya salido campeona O no necesariamente Y el jugador que también más te haya identificado Por su forma de jugar adentro del campo de juego ¿Cómo estás? Mirá, la selección que por ahí más me marcó Porque lo viví Fue el Mundial 78 La selección campeona del flaco Menotti Nada, me encantaba esa selección Y después hubo otras Obviamente que no llegaron El caso de Sabela La de Bielsa también Me encantaban Lo que fue las eliminatorias Fueron brillantes Después, bueno Creo que tuvo mala suerte Porque fueron dos pelotas Un gol de tiro libre Con la Suecia Y otra pelota parada Un penal Nada, creo que tuvo mala suerte Y nada Tuvimos que volver Inesperadamente en la primera ronda Un fracaso Pero Esa selección no estaba para más También la selección de La que fue La jugó El Mundial 98 En París Que ya estaba La de Francia Ya estaba en esa época allá Que estaba Pasarela Bueno, estaba Sabela Y el Toro Gallego De ayudante del campo Así que sí Siempre muy pegado A la selección ¿Cómo te va Pachu? Mi nombre es Augusto Un placer enorme Hablar con vos Bueno Haberé sabido Que sos un fanático De Newells Un fanático leproso Y quiero preguntarte Básicamente Bueno ¿Cómo viviste En los últimos años Las vinculaciones Antes de los jugadores De Newells Con la selección argentina? Obviamente que te hablo Por ejemplo El gringo De que Obviamente También hablo De Maxi Rodríguez Del mismo Coco Que no ha jugado Tanto Pero que ha participado En algún partido ¿Cómo sentiste Esa vinculación De jugadores De tu amado equipo Con la selección nacional? Hola Augusto ¿Cómo estás? Sí Newells Fue siempre Un gran proveedor De jugadores Para la selección Desde las juveniles Hasta las mayores Han pasado Muchos 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 Muchísimos jugadores Por la selección Que han salido De la cantera leprosa Sí Sí Siempre Obviamente Uno siempre tira Un poquito más O le encanta Cuando Cuando juega Alguno Que esté identificado Con Newells O haya tenido Un pasado Con Newells Así que siempre Newells está presente En todas las selecciones ¿Qué tal Pachu? ¿Cómo estás? Víctor Santander Es mi nombre Y la verdad Es un gusto Poder hablar con vos Yo quería preguntarte Si tenés alguna anécdota Con algún jugador Con alguna figura Ya sea De Newells De la selección En este caso Algo que recuerdes O que te haya Marcado En algún punto Que sea divertida De la tonalidad Que sea Pero si tenés Alguna anécdota Ahí en tu En tu recuerdo Con algún jugador Significativa Hola Víctor Nada Una anécdota Fue previo al mundial De Brasil Que nos llaman Estábamos en peligro Sin codificar Y nos llaman A todos los que hacíamos El programa Para hacerle un show De humor A la selección Previa partida A rumbo a Brasil Y fuimos Y fuimos Estábamos ahí En lo que es Como tiene una sala De proyección De cine O mini teatro Podemos llamarlo Y le hicimos un show Para selección Y nada Muy respetuosos Nosotros Terminamos Y saludamos así Con las manos Y nos fuimos a cambiar Y cuando nos estábamos Cambiando Nos viene a buscar No me acuerdo Quien Dice Che Che Los jugadores Quieren sacarse fotos Con ustedes Y ahí nos morimos La verdad que Fue una sorpresa Porque no queríamos Invadir No queríamos joder Y nada Sacamos fotos Con Messi Con el Con Mascherano Con todos Con todos Con todos Realmente Y no Fue un momento Inolvidable Para nosotros Un gesto Muy lindo De los jugadores Y nos regalaron Una camiseta A cada uno Seguimos futboleando Con Pachu Peña Acá en el show De la selección Pachu Te quiero preguntar Cómo ves Esta selección Argentina Este nuevo proceso De Scaloni Nueva generación Cómo lo ves A Messi Cómo ves A la selección En estas eliminatorias De cara a la Copa América De cara al año que viene Que se juega el Mundial Esta selección Argentina Me gusta Me parece Que está bien Bien plantada Me parece que hay Hay buenos jugadores Siempre hay uno nuevo Que aparece Y rinde La verdad que muy bien Este Me gusta Me gusta La verdad que Me agrada verla Y Y Nada Y creo que hay Hay potencial Este No sé si Obviamente No sé si Pero No sé si para estar campeones No hablamos de campeonatos Nada Pero me gusta Me gusta como está Plantar Me gusta Las convocatorias Que se hacen Jugadores nuevos Caras nuevas La verdad que Me agrada mucho De tantos años Haciendo humor Con tantos programas Y todos ellos Con éxito ¿Hay algún programa O algún personaje En particular Que te haya gustado Hacer Más que el resto? Y también te pregunto Si tenés alguna anécdota Divertida O hasta insólita Capaz Que te haya pasado En todo este tiempo De todas De todas las cosas Que hicimos Con Pablo Creo que Disfrutábamos mucho De hacer reportes En el recuerdo Una nota muy lograda Porque era muy elaborada Con Con la situación En el campo de juego Donde grabábamos Previo a lo que escribíamos Después Le grabamos al piso Con Molfino y Vidaña Que eran dos periodistas Deportivos de Rosario Era muy muy divertido Y una vez Grabamos con La bruja Verón Y Martín Palermo Su pleno esplendor La verdad que fue muy muy grato Me acuerdo que llovía mucho Y nada Nos patinábamos Dentro de la cancha Y nos divertimos mucho Aprovechando que sos muy futbolero Pachu Quiero Preguntarte ¿Por qué pensás Que la selección argentina No pudo conquistar La Copa del Mundo En el 2014 ¿Por qué no pudo Quedarse con la gloria En las Copas Américas 2015 y 2016 En esta dicotomía Que se arma ¿Por qué no No pudo salir Campeón de la selección Teniendo a su favor A su merced Seguramente Una de las grandes generaciones De jugadores De toda la historia ¿No? Sí La verdad que Fue una pena Haber llegado A esas instancias Y no Llegar a tan alto Y no Después No poder concretar Y salir campeón La final De Brasil Creo que Por ahí una mala suerte A veces Hay partidos Que las embocás A todas Y otros Que van afuera Me pasó eso Pero Pero también Hubiese sido otro Para mí Si hubiese comprado El penal Que hace el arquero De Alemania Me parece que fue penal Porque lo Lo barrió Lo derribó Totalmente Cuando estaba Por Por cabecear Y Y el resultado Hubiese sido otro Y después Bueno Las copas Américas También Una pena Una pena Porque eran Dos selecciones Que jugaban Jugaban muy bien Al fútbol Con Martino Y nada Y tampoco A veces Y perder por penales También no No es grato A mí no me gusta Qué sé yo Pero bueno Creo que El fútbol Siempre da revancha Son situaciones Que a veces Estás ahí Y se te van de las manos Y Pensás Cuando se va A volver a repetir Una situación así Cuánto tiempo va a pasar Pero siempre Siempre hay revancha Pacho ¿Cuáles son tus referentes En el humor? ¿Cómo decidiste vos Volcarte A esta rama? Si fue Ya de chiquito Te facilitaba Poder hacer reír A los demás O Viste algo En algún referente ¿Quién fue Tu puntal En ese sentido El que te haya hecho Volcarte A este trabajo Tan lindo? Mirá Yo no sé Si tengo referentes De humor Yo me divertí Mucho de chico Con Nada Con los tres chiflados Con Carlitos Balá Pepe Biondi Después con grandes programas Como era La Tuerca Operación Jajá Estamos hablando Muchos años atrás No, no tengo Un referente Yo me divierto Con cosas simples Y de todo un poco Pacho Te quiero preguntar ¿Cómo eran aquellos años De altísima popularidad Y éxito De Showmatch? ¿Cómo era Convivir con eso? Si Si podés recordar Si tenés Alguna anécdota ¿Cómo era La exigencia De ese programa? ¿Cómo es Trabajar con Marcelo Tinelli? Con tanta exposición Siendo él Un Messi O un Maradona De los medios ¿Qué recuerdos tenés De esos tiempos? La verdad que Vivimos 10 años Increíbles En Videomatch El viejo Videomatch De Telefe Cuando entramos Nosotros En el 93 Que veníamos de Rosario Y vimos Lo que era La pantalla Grande ¿No? Porque te veía Todo el país Bien en Rosario Andábamos muy bien Nos iba muy bien Pero acá te veía Todo el país Y más allá Porque también te veían De Uruguay De Chile Paraguay Bolivia Perú Llegaba a muchos lados Y la verdad que Era un momento muy lindo Trabajamos muchísimo Pero siempre con los pies Sobre la tierra Nunca nos creímos nada Y eso es todo Estuvo bueno Nada Viajamos Por todos lados Disfrutamos siempre De lo que hicimos Así que Fue la verdad Que una experiencia Inolvidable Única Pachu Como hincha de Neues ¿Cómo ves la posibilidad De que Messi En algún momento De su carrera Se vista con los colores De la lepra Es algo que Se viene hablando Mucho en el último tiempo Porque no está Del todo cómodo En Barcelona A vos te genera Cierta ilusión Te ilusionás Con esa posibilidad Lo ves Muy inaccesible Por lo menos En estos años Y si él no Continúa su carrera ¿Cómo lo sentís En general? ¿Qué opinión Puedes dar De lo que es El mundo Neues Respecto de este tema Un poco en representación De todos los hinchos Y como hincha de Neues Obviamente tengo el sueño Ese de que venga Messi Pero lo veo muy Muy lejano Muy lejano Nada Ojalá Ojalá se dé Pero Me parece que está Con Con otros planes Creo que tampoco Es el momento Para que venga Ni a la Argentina Ni al club Me parece No sé Es una Una cuestión mía Esa Pachu ¿Qué opinión Te merece Marcelo Bielsa? Imagino que Como leproso Debes tener Gratos recuerdos Del título Que obtuvo Con Neues Pero como técnico Es un DT que divide aguas ¿Qué opinión Tenés vos Respecto de su juego Sus formas? ¿Cómo Lo ves vos? Marcelo Bielsa Es uno de los hombres Que más Saben de fútbol En el mundo A pesar que mucha gente No lo cree así Lo ha dicho el mismo Pep Guardiola Es un señor Del fútbol Con otros códigos Un loco Es un Verdaderamente Un loco Es un Analista De todo De todo Lo que pasa Alrededor del fútbol El Neues Ha hecho cosas Maravillosas Con grandes equipos Ha hecho jugar A jugadores Nada Que por ahí No eran conocidos Y Lo metía en su esquema Y los hacía brillar Y Tuvo un gesto Enorme De donar Un hotel Para Para que tenga El plantel Cuando vaya a entrenar La verdad que eso Eso no No se olvida nunca Es un Prócer en Neuls Marcelo Bielsa Y muy respetado En muchos lugares Del mundo También Y así pasaba Con nosotros En el aire Del show De la selección En nuestra sección Futboleando Con el señor Pachu Peña Pachu Mil gracias Por esta nota Te mandamos un abrazo Y hasta cualquier momento Pachu Gracias a ustedes Por la nota La pasé muy bien Abrazo grande Para todos Y cuídense Ya nos veremos Y cuídense